¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de Minecraft, el día de hoy nos encontramos en este lugar maravilloso que es nuestro hermoso pueblo y además en este capítulo vamos a terminar la construcción de la casa, bueno más bien vamos a avanzarle bastante, no prometo que esté completamente terminada pero recuerden que en el episodio pasado conseguimos cantidades industriales de cemento y en esta ocasión pues vamos a aprovecharlos para esto vamos a hacer primero una pared, más o menos como desde aquí, pero estoy pensando que voy a tener que quitar este árbol, fíjate nada más ¿Qué está haciendo este aquí? ¡Qué susto me acaba de dar este criminal! ¿Tú quieres hasta acá amigo? Bueno no sé qué hace hasta acá este diablillo, pero lo vamos a dejar ahí, no quiero molestarlo Ah mira, vienes a ver mi casa, ¿qué te parece la casa? A ver, vienes aquí a criticarme, bueno ya sabes que las críticas son bienvenidas A mí realmente me gusta mucho criticar, ya lo saben, criticar es bueno siempre y cuando tengas buenos argumentos, obviamente, ¿no? Y lo hagas con educación y respeto, ¿no? Porque una cosa es criticar y otra cosa es insultar No hay que confundir las dos cosas, pero criticar es muy bueno Sé que a lo mejor luego hay gente que les dice, no critiques, no, 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 nada, hay que criticar, ¿eh? Criticar es lo mejor, pero obviamente hay que tener argumentos y conocimientos Bueno, este sujeto los tiene, ¿y dónde está? Y ya se fue, pues en un 2% Ah mira, aquí está, buenas tardes caballero, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo por acá en mis tierras? Bueno, realmente estas son sus tierras, yo le compré estos terrenos a los aldeanos, bueno realmente no me los robé Soy un diablillo, ¿eh? Ahora, voy a quitar este árbol, lamentablemente lo voy a tener que hacer Porque, pues, es que obstruye el paso de mi casa, pero lo voy a reubicar, no se preocupen Ya saben que no me gusta para nada quitar árboles en Minecraft, bueno en la vida real menos Pero, bueno, de hecho en la vida real he plantado un árbol nuevo, ¿eh? Tengo un limón nuevo Luego si quieres les paso una foto por Instagram de mi limón Pero cuando tenga más hojas, porque como está nuevo, está un poquito seco Apenas acá está, apenas lo sembré esta semana, bueno la semana pasada Y todavía no está al 100% para que, para que se vea bonito en una foto Pero ya cuando esté frondoso y poderoso les voy a mostrar el limón que he sembrado aquí en mi casa En la vida real, ¿eh? Le estoy hablando de algo serio, ¿escuchaste eso gato? Estoy hablando en serio, bueno, hablando en serio y estoy hablando con un gato A ver, vamos a colocar esto por aquí, no, esto no Vamos a colocar esto por acá, vamos a seguir aquí la línea Y esto es la pared, pero no se preocupen ya que va a haber aquí una... Van a haber ventanas, realmente esto lo hago para ahorrar tiempo Ya que luego voy a quitar el cemento cuando esté seco Bueno, cuando ya esté sólido Pero de momento vamos a colocarlo así Aquí van a haber ventanas, ¿eh? No se preocupen Esto no va a quedar así nada más una... una pared y ya está Sino que va a quedar bonito esto, ¿eh? Vamos a quitar unas cuantas hojas Esto es poda, es decir, no estoy quitando el árbol Simplemente lo estamos podando Para que no se vea nada... nada raro ahí Por cierto, aquí voy a necesitar incluso más material del que estaba... Del que estaba presupuestado, ¿eh? Me gusta construir de esta manera porque así ahorramos bastante tiempo Y al mismo tiempo, como que matamos 50 pájaros de un tiro Ahorramos tiempo, ahorramos material Y además, queda bonito esto Uy, aquí tengo un problema Tengo un problema y es que este árbol También lo voy a tener que quitar Bueno, aquí realmente no me preocupa tanto quitar este árbol Oye, ¿a qué altura estoy? Está bien No me preocupa tanto retirar ese árbol Porque en realidad, ahí son dos árboles pegados Realmente eso es hasta extraño en la naturaleza Que aparezcan dos árboles así, tan pegados Porque uno le está quitando los nutrientes al otro Entonces, realmente para mantener uno de manera saludable Pues tiene que... tenemos que quitar el otro A veces pasa eso, ¿eh? En la naturaleza todo puede pasar Pero a lo que me refiero es que también no es tan común, ¿eh? Normalmente los árboles siempre tienen cierta separación Incluso por la propia caída de las semillas Conforme se van reproduciendo los árboles Que mucha gente no lo sabe, pero los árboles tienen crías, ¿eh? Y bueno, es un proceso bastante curioso eso Ahora, yo no soy un experto en árboles, por supuesto No vayan a preguntarme cosas que yo, la verdad, no domino Pero es los pocos conocimientos mediocres que tengo yo Ahora vamos a seguir colocando esto por aquí Esta va a ser la habitación principal Aquí es donde vamos a tener mi cama Y el que está pasando con mi caballo ¿Qué está haciendo hasta allá? Pobrecillo Está ahí solo el pobre en el agua Ahí es para cantarle una canción Bueno, de hecho donde está el caballo Vamos a modificar un poco Porque ahí va a haber un astillero Esto por aquí Y creo que ya Ya estaría, ¿no? ¿Qué me hace falta? El amor Bueno, realmente no Pero lo que sí me hace falta es un poco más de material Más cemento Eso también es bastante Es que se gasta muchísimo material en este trabajo Pero no se preocupen porque Ahorita que hagamos las ventanas Vamos a ahorrar bastante Vamos a recuperar un poco más Ahora Viene aquí lo feo Tener que podar este árbol Aunque este Sí quedó en línea Con la pared Pero el que no es el de allá enfrente Entonces vamos a seguir por aquí Uy, me estoy ahogando Como que no puedo respirar bien desde que Desde que me enfermé Ya no puedo respirar Bueno, realmente ahorita es porque acabo de desayunar Y estoy súper lleno todavía, ¿eh? Así que si me quedo unos ratos callados es por eso Estoy digiriendo Estoy haciendo digestión Ahí estamos Bueno, mi estómago Es parte de mí, por supuesto Imagínense que tenga yo un estómago aparte Es como cuando te Cuando le pones un disco duro aparte a tu computadora Pues imagínense podría hacer eso en la vida Hay gente que vive así, ¿eh? Con órganos externos Por ejemplo, las personas que necesitan respiración artificial Pues viven así Oye, muchachos, por favor Soy todo un... Soy un payaso A ver, vamos a colocar esto por aquí Ahí estamos, vean nada más que maravilla Perfecto Esto por aquí así Y en un 2x3 Vean La casa ya tiene vida Bueno, la casa nunca va a tener vida Pero sí tiene ya forma de casa, ¿no? La cochinada que teníamos antes Vamos así Y de esta manera Tenemos ya Las paredes ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vean nada más A ver Pues mira, ya va quedando Ya va quedando bastante bien Pero El problema está en este árbol de aquí enfrente Lo siento, señor árbol Pero Hoy no ha sido tu día Hoy has tenido mala suerte de existir Ahí estamos Quitamos esto Y Vamos por aquí Ahí estamos Esto por aquí Lo bueno que en Minecraft no tienes que hacer cimientos Porque si no, imagínate La de material que gastaría Ahora Colocamos esta cochinada por acá Vean nada más Y listo Tenemos ya La casa Bueno, el esqueleto de la casa Prácticamente terminado Me haría falta el techo Me hace falta el techo todavía Me da risa porque Digo, ya está terminada la casa Pero no tiene techo Todavía se puede meter hasta un águila en tu casa Pero A ver Creo que me alcanza el material Bueno, la verdad no Vamos a terminar esta parte Así, más o menos A ver, gatito Gatito, quédate Quédate quieto Quédate quieto, gatito No, ya lo empujé Oye, ¿no que no le gusta el agua a los gatos? A ver Esto por aquí así Y ahora Pues Yo creo que sí voy a darle ya al techo Ya es tiempo Ya es momento Pero aquí tengo un dilema arquitectónico Fíjate ¿Dónde terminar y dónde comenzar la casa? Así puede ser Esto aquí Y luego Aquí voy a dejar un espacio abierto Para colocar cristales Para que la casa tenga un montón de iluminación Aunque también podemos hacer aquí lo siguiente Esto que les decía hace rato De dejar todo abierto O sea, todo Como una sensación de infinidad Vean Así Ahora que lo pienso Se me está ocurriendo otro detalle ¿Por qué no aquí poner vidrios? Y que esté abierto A ver La casa Va a quedar muy bonita Se los prometo Pero de momento Tengo muchos dilemas Al momento de construirla Yo creo que estos detalles Los voy a resolver fuera de cámaras A ver Les prometí que no haría Demasiadas cosas fuera de cámaras En esta serie Pero como no es survival minecraft Donde no hacemos nada fuera de cámaras Esto Permítame Mejorarlo O arreglarlo Fuera de cámaras Porque si requiere Muchísimos detalles Muchísimo Eh Tiempo para pensar Cómo va a quedar Pero les aseguro Que va a quedar bonito Estoy pensando ahora Que aquí puedo colocar unos barandales Bueno ¿Qué les parece? Si mejor hago Hago los materiales Para que luego no digan Es que los ya casi de creativo Nada de creativo Esto lo saqué Trabajando duro Muchachos Entonces vamos a ir a hacer Arena Perdón Vidrio Y necesitaremos Lapis lazuli Que creo que tengo Lapis lazuli Y polvo de hueso Pero si no tengo Lapis lazuli Puedo usar esto Los Allium Estas plantas Las puedo transformar En tinte azul Y nos puede Ser útil Desde el principio De ver Esto por aquí así Vean nada más Qué maravilla Esta planta Vean La pones aquí Y me da tinte azul Con el tinte azul Fusionado Con el polvo de hueso Podemos crear El tinte azul cielo Y con ese azul cielo Hacer unos barandales Preciosos Que ahorita van a ver Cómo lo voy a hacer Necesito ahora Hueso Necesito ahora Vidrio No, esto no Y necesito Ponerlo aquí Con esto Tenemos tinte azul Claro Y ahorita que me dé Más vidrio Voy a mostrarles Cómo queda esto Para hacer unos barandales De azul cian Y con este Con este detalle La casa se va a ver Totalmente diferente Como lo tenía en mente Pero va a quedar mejor Creo yo ¿Escuchaste eso golem? O por cierto Donde tengo Iba a decir la carne El hierro Para dar Bueno, aquí tenía más hierro De hecho Voy a llevarme unos cinco Nada más Para darle comer a los golems Debido a que los pobrecillos Sufrieron muchísimo ¿Dónde está ese golem? ¿Se acuerdan que había un golem Por aquí que estaba todo lastimado Todo golpeado? A ver, tú come Oye, ¿cuántos golems tienen estos aldeanos? Oye, estos aldeanos La verdad ya están pasándose Con la seguridad privada, eh Eh Estos aldeanos Oye, viven Viven como que enfermos mentales Estos aldeanos de A ver, come Y tú Come Están un poco locos La verdad, eh Ya no necesitamos tantos golems Creo que se murió Uy, escucho uno por acá Es este que estaba lastimado Ahí está Bueno, y es el que le tocó Menos comida Ahora, levántate A ver Viven con miedo estos aldeanos Pero es una zona muy pacífica Realmente No hay tantos monstruos Como en otras zonas de Minecraft O como otros pueblos Vamos a comer un poco Y ahora vamos a ir por los vidrios Vamos a ir por aquí Tengo por aquí vidrio Vamos a hacernos Esto así Esto así Y luego con esto Lo hacemos de esta manera Dieciséis paneles de vidrio Y ustedes dirán Oye, que cochinada Quieres Tranquilos Ahorita van a ver Como lo quiero hacer Entonces Vamos a la casa Para que vean La idea que tengo Esto también ocurre Cuando uno hace una casa En la vida Bueno, nunca he hecho una Pero he visto Muchos ejemplos Esto Usualmente ocurre Cuando uno tiene Demasiadas ideas En el cerebro Muchachos Una persona como yo Acostumbrada al éxito Pero realmente Soy un payaso Vean nada más ¿Cómo lo ven? ¿Creen que quede bien así? Yo creo que queda muy bonito ¿No? Entonces aquí estaría el pasillo Quedaría esto abierto Para sentir la brisa del mar En la cara Y Además De este lado Ya tendríamos las habitaciones Con una pequeña Abertura Creo que puede quedar Genial esto ¿Eh? Sí O inclusive Dos pasillos ¿Cómo ven? Un pasillo interno Con un tragaluz Y este pasillo así No lo sé muchachos No lo sé Ya lo veremos después Ya lo veré Porque esto sí requiere Como les decía Bastante tiempo Para pensarlo Pero está quedando Mejor la casa De lo que yo me pensaba Vean Vamos a ver Cómo se ve desde por acá Igual voy a abrir aquí Vamos a abrir esta parte Entonces aquí tendremos El pasillo Con Con cristales Pero quiero ver Cómo se ve a lo lejos Que no se ve tan feo Se ve bien ¿Verdad? Se ve bastante bien De hecho El problema sería Que luego Cómo accedo A las habitaciones Ese sería el problema No lo sé No sé muchachos No sé si esto Me termina de convencer Ya lo Ya lo arreglaré luego De momento Creo que las ideas Están en el aire Y ya después Voy a Voy a llevar a cabo Todo lo que tengo en mente Pero lo voy a consolidar En una idea única Uy vean Nada más Cómo me estoy Expresando muchachos Como un auténtico Payaso Bueno vamos ahora A hacer un poquito De De material Que necesitamos Más vidrio Y también voy a necesitar Más Concreto Para hacer Para hacer concreto Se supone que tengo Material de sobra Pues no Allá en la otra zona Deje más material ¿Verdad? Dejo esto por aquí Esto por aquí así Y le voy a meter Tinte Y tenemos un poquito más De cemento Voy a dejar aquí Estas plantas Que no me sirven para nada Tenemos más vidrio Vamos a colocar El vidrio así Colocamos el tinte Claro Y esto por aquí Bien Tenemos 48 paneles De vidrio azul claro Y con este Yo creo que vamos a tener Ya una perspectiva Perfecta De cómo De cómo puede quedar la casa Con esta nueva innovación Que he hecho ¿Estás de acuerdo Aldeano? Este Aldeano es un inútil ¡Oye! Encontró el amor mi caballo Vean nada más La cancioncita del saxofón La he escuchado A ver Este caballo Tiene que estar domesticado Come Bueno vamos a llevarnos Este caballo Es que como ya viene El día del amor y la amistad Mi caballo quiere encontrar pareja A ver ven acá cobarde A ver Eh Oye me aplastó Me acaba de pisar Un caballo A ver ven acá Déjame A ver Vamos Vamos cobarde Ahí está Bueno esta es una yegua Bueno no sé No sé si a lo mejor La que ya teníamos Era la yegua Y este es el Otro salvaje Vamos Oye No se deja No se deja Y este es la yegua A ver Necesito Necesito traer al otro Ven acá cobarde Acompáñame Oye no tengo Cuerdas Para estos criminales Pero Voy a ver si tengo por aquí Mis arcas Otra Otra montura No tengo otra montura Ahora que lo pienso Oye por cierto No ha venido el señor Que nos vende cosas Ese necesito que venga Para matarlo Perdón para 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 negociar con él Y quedarme con sus cuerdas Con sus cuerdas bucales Necesito Una cuerda O una montura Y no tengo Ya ni modo Bueno pero mi caballo Ha encontrado el amor Necesito Ir con él A donde está La otra potranca A ver ven acá Vamos a empujarla Vale muévete Que quiero sacar una buena miniatura Contigo A ver ven acá Ven acá Vamos Vamos a hacer clip Clipbait No bueno eso no es clipbait Porque eso si pasó en el episodio Bueno está pasando Ven nada más muchachos Estoy loco A ver aquí quieto 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 No 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 Que quiero que Saquen una buena foto A ver vamos a quitar estas hierbas Ahí estamos Ven nada más Ven para acá Ven para acá Vamos mula Vamos Bueno también Pueden tener una mula Los caballos Aquí en minecraft Si lo juntamos con un burro Ahí está Vamos Ven nada más Oh de amor muchachos Oh que miniatura aquí Ven nada más Que maravilla Bueno pero os voy a dejar aquí Que disfruten de la vida No se van a ir Porque la verdad Les gusta mucho estar por aquí Estos caballos Pero Que Que suerte no La de ese caballo Encontrar el amor tan rápido No como yo que me tarde A ver vamos a ir por aquí Ahí estamos Y listo Vean nada más Y ahora Oye me puedo meter a mi casa Desde aquí Vamos a colocar los paneles Realmente así no tenía pensado Hacer mi casa muchachos Pero creo que va a quedar Mucho mejor Que como lo tenía en mente Bueno ya está así Ahora Ahora lo que toca Es verlo a lo lejos ¿Creen que se ve bien esto? Yo la verdad lo dudo Ahora Ahora lo estoy dudando bastante No lo sé No lo sé La verdad Vamos a Vamos a intentar terminar también Las paredes Aquí se supone que va a ir otra pared Pero miren Primero Lo primero Vamos a terminar de tapar esta parte Para que se vea la casa Como medianamente terminada Que no está terminada Pero más o menos Un poco Esto así Esto así Esto así Vamos Nada más Que maravilla Y Tapamos por aquí Oye Oye Porque ya de bloque Es que les juro que estoy apuntando aquí Y se ponen mal Bueno Los pongo mal realmente Soy yo el culpable Ahí estamos Entonces esto va a estar tapado Aquí va a haber una pared O la pared diría aquí No lo sé Igual debería expandir un poco más la casa Porque no vamos a tener nada de espacio para las habitaciones Tendría que Tendría que haber aquí otra pared Vean Entonces aquí va a estar tapado Esto estaría tapado Vamos a poner un poco de cemento para ilustrarnos Estaría tapado Y aquí tendríamos la entrada a la casa Vean nada más Así más o menos ¿Cómo ven? Entraríamos por estos pasillos y tendríamos estas vistas maravillosas ¿Cómo ven la cosa? Creo que Creo que no queda tan mal Y ahora Vamos a tapar esta parte Así más o menos Que es como debería quedar La casa terminada Y luego ya hacemos las Las ventanas y las puertas Ahí estamos Vean nada más Qué maravilla Esto por aquí así A ver, se ve raro Pero ahorita lo vamos a Lo vamos a arreglar Pero creo que puede quedar genial Vamos a ir así Es que quizá hubiera hecho la casa un poquito más ancha Para que Tuviésemos dos pasillos Uno interno Que sea este Que nos permita conectar Todas las habitaciones Y otro Externo Aunque Se me acaba de ocurrir Una cosa Innovadora Mira nada más Yo debía haber sido arquitecto Bueno, no arquitecto Sino más bien Bueno, no lo sé Yo creo que sí Arquitecto Algo así Porque hay otras Carreras que también Pueden ser similares Pero Dentro de la arquitectura Va eso también Bueno Entonces Qué les parece Si en lugar de hacer un pasillo Lo único que hago Es conectar con puertas Todas las habitaciones Y que esté abierta esta parte Puede ser Y será como un pasillo Pero dentro de las propias habitaciones Creo que esto puede quedar genial Igual puede quedar una cochinada Y Y hago el ridículo Pero les aseguro que esto va a quedar bien Son ideas que poco a poco Se me van ocurriendo Pero que Creo que pueden quedar geniales Si las llevo a cabo De manera adecuada Vamos a ir así Así Perfecto Ponemos agua Ahí estamos Estornudo por supuesto Esto lo voy a editar a lo mejor Y le voy a cortar No, no la voy a cortar Van a escuchar como son mis estornudos Para que sepan que soy un ser humano Porque a lo mejor muchos pensaban Que yo soy un robot Y Tengo aquí un poquito de material sobrante Esto por aquí así Entonces ahora El gato ¡No! Bueno muchachos Pues despídense del gato Ha sido un mal día para el gato Se ha ahogado Nunca había pasado eso en Minecraft Nunca se me había ahogado un gato Nunca había salido ese mensaje De hecho Bueno pues tenemos que hacer ahora Un funeral para el gato Porque se nos acaba de ahogar Lamentablemente no pudo soportar la vida Bueno no No pudo soportar el agua Oye ¿Y mi agua dónde está? Ya decía Ya me decía a mí mismo ¿Por qué demonios? Se ahogó el gato Si el agua se supone que se Se desaparece Pero no Se quedó aquí Bugueada Porque ustedes vieron que la tenía en el bote Fue un fallo de Minecraft El que mató a mi Muchachos por favor Me merezco reponérmelo con el creativo Bueno tenemos varios gatos más Pero qué lástima Pobre gato ¿Vieron eso? Que fue un fallo del juego Porque yo tenía el agua en el En la cubeta Repitan el video Repitan esa parte Yo tenía el agua en la cubeta Y si hubiese Estado como se supone que Que debería funcionar el juego No se hubiera ahogado el gato Porque el agua se va Se va desapareciendo solita Ay que fraude Me acaban de robar un gato Qué estafa Qué estafa Bueno miren cómo quedó mi casa Cada vez queda mejor Ahora vamos a ir para acá A la zona esta de Dormir Bueno es un hotel esto Ahora déjame dormir Bueno muchachos pues Se ha ahogado mi gato Dice gato se ahogó No tenía nombre Por eso sale que gato se ahogó Pero Uff Qué mala suerte Es mala suerte porque Fue un bug del juego Vieron que había agarrado el agua La tenía en mi cubeta Y En realidad no la El juego no No había tomado que Que el agua estaba en mi cubeta Sino que se quedó ahí Y como Había agua constante Se murió el gato ahí ahogado Pero Si hubiera funcionado Vean es que hice esto Pero en mi cubeta Ya estaba el agua Vieron que estaba azul Entonces esta agua Como No la quite Pues el gato Seguía ahí metido Y se ahogó Pero si hubiera funcionado Como debería funcionar Hubiera pasado esto El agua simplemente Se va bajando Y desaparece Y entonces el gato No se hubiera ahogado Que vergüenza De lo que acaba de pasarme Muchachos Por favor Minecraft Regresame mi gato Por lo menos Regresame O regalenme una Xbox Microsoft Bueno Dejando de lado Las payasadas Vamos a Tapar esta parte Con lo que me sobra Bueno con lo que me falta Realmente Y aquí vamos a dividir Las habitaciones El problema es que Tengo que dividirlas Aquí hay una sombra Vamos a ver si hay sombra De este lado No Bueno tengo que tapar Esta parte Vamos a hacer nada más Aquí unos bloques Aquí Entonces el agua Es peligrosa eh Es como El mar es traicionero Eso siempre dicen En las películas Pero realmente no se por qué Bueno es porque A veces no regresa A las personas Así dicen He escuchado eso En mitos y leyendas Aunque bueno Hay historias de personas Que han estado en el mar Durante días Y Han regresado eh Entonces vamos a Tapar esta parte Ya está listo Y Ya está Vean nada más Entonces La casa va a quedar Poco a poco De esta manera Bueno al final Ha quedado increíble Mi casa muchachos Vamos a dejar por aquí El episodio O a lo mejor no A lo mejor continúo Durante dos horas más Bueno no se preocupen Haré algún corte Para que no dure Cuatro mil años El capítulo Y al mismo tiempo Vamos a ver A nuestros caballos Que han Mira No se separan eh Son un par de tortolillos Vean nada más Estos hermosos caballos Me falta una montura Para este o esta Y Creo que Creo que el macho Es este Bueno no se A ver Quien es el macho aquí Bueno no se Quien es la Quien es la hembra A ver Necesito que tengan crías Bueno La verdad Me han gustado bastante Sus caballos Están muy bonitos Y aparte Pues ya son una pareja Para que no se sientan solos Porque ese pobre caballo Estaba solo Ahora necesito llevarle Alguien a mi gato Bueno Se me olvidó Que se acaba de morir Bueno pues Oye 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 Cálmate Oye este me ignoró Como todos en la vida No Oh Un gato negro Espérense Este si lo quiero Este si lo quiero yo Pero necesito Necesito salmones Habíamos visto salmones Salmones por acá Aquí hay bacalaos Espérate que puedo domesticar Ese gato A ver si el creeper No lo vuela Había un creeper por ahí Ustedes lo vieron A ver ven acá Ven acá Oye ven acá Necesito Bacalao Ven acá Párale Vamos porquería Vamos Uno más Ven acá Cobarde No huyas miserable O me están matando los peces Ahí está Me cayó mal el pescado A ver ven acá Vamos Ahí estamos Perfecto Tenemos Oye como tres Si había más Ah mira aquí están los otros Creo que con esto Los puedo domesticar Ahí está Tenemos cinco pescados Ahí hay otros más Pero creo que con seis Es más que suficiente Tenemos un gato Un gato negro A ver me gusta mucho Este color Vamos a ir a traerlo Ahí está Mirenlo Ahí está Es un gatín Vean nada más Sus botitas blancas Y su Está embarazada esta A ver ven acá Ven 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 ahí viene Ahí viene Come Come Ahí está Lo tenemos muchachos Oye tiene la panza blanca este No Yo quería otro Bueno no importa Bueno pues hemos recuperado El gato Muchachos Una vida se va Y una vida llega Vean nada más que frase Me acabo de inventar Una payasada Eso seguramente Ya lo habrán dicho Otras personas Pero les juro Que se me acaba de ocurrir A mi en este momento Bueno pues tenemos un gato Y Yo creo que ha sido Por el destino Me ha recompensado Por haber unido a esta pareja Oye ¿Dónde está tu pareja? Oye ¿Y tu yegua? Y la otra yegua Muchachos Ah no Aquí está Aquí está Bueno tuvieron una pequeña discusión Pero ahora yo voy a abogar por ellos Para que se reconcilien Oye ¿Dónde está mi otro gato? ¿Dónde está? ¿Gato? No No se vaya a morir A ver ¿Dónde está mi gato? Ah está aquí Quiere entrar a la cama A ver ¿Quieres entrar con nosotros? Ven pásate Bueno aquí va a estar más seguro Porque Estos por lo menos no se me van a morir Eh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas cobarde? Bájate Aquí tengo a todos mis gatos Ya luego cuando Cuando esté terminada la casa Eh nos los vamos a llevar Para que vivan ahí Con Bueno luego tenemos que ir a buscar lobos Pero de momento muchachos Hemos hecho un súper avance a la casa Vean nada más Todo lo que hemos avanzado en este episodio No se olviden De apoyar la serie Con una cantidad estratosférica De me gustas Comentarios Compártanla con todo mundo Y por supuesto No se pierdan Los siguientes capítulos Acuérdense de estar Suscritos con la campana activa Y no se olviden De seguirme en mis redes En TikTok Estoy subiendo videos De manera muy constante Y al mismo tiempo En Instagram Publico cada día Que subo videos Y las novedades del canal Dicho eso me despido Un saludo Y eso es todo Adiós Adiós